Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de coloración o tinte y puntualmente hablaremos sobre coloración permanente. En coloración permanente podemos hacer dos primeras grandes clasificaciones según la aplicación que vayamos a hacer. Una es el retoque de raíces y la otra es sobre cabello virgen. Hablemos sobre el retoque de raíces. Esto lo hacemos aproximadamente 20 días después de la aplicación de un tinte donde ya vemos el cabello que ha crecido. Veamos los pasos de este procedimiento. Lo primero que debemos hacer es peinar y desenredar el cabello seco y hacemos cuatro particiones o partición en cruz. Esto lo hacemos realizando una línea central desde el medio del nacimiento de la frente hasta la nuca y también debemos hacer otra partición de oreja a oreja pasando por la colonilla. Luego aplicamos el tinte en la raíz de esas líneas que hemos realizado y también en los contornos. Luego tomamos un peine de púa y vamos abriendo particiones aproximadamente de medio centímetro de ancho a lo largo de cada partición y vamos aplicando el tinte. A continuación dejamos el tinte actuar por 20 minutos. Peinamos luego de medios a puntas y dejamos 10 minutos de exposición desde que hemos terminado de pasar a puntas. Por último emulsionamos y retiramos el tinte en el lavacabezas y procedemos a lavar el cabello. Aquí es importante tener en cuenta el concepto de emulsionar el cabello. Esto lo hacemos echando un poco de agua en la cabeza sobre el cabello y vamos masajeando. Luego seguimos poniendo más agua y seguimos frotando y quitando las posibles manchas del cerco. Poco a poco aplicamos más agua hasta que aclaramos todo el cabello. Debemos así verificar que no queden restos de tinte y empezamos con el lavado habitual. Nunca debemos olvidar en coloración la diferencia de temperaturas entre el cuero cabelludo que será más frío en la nuca y más caliente en la zona superior. Y con respecto al largo del pelo, la zona que está más cerca al cuero cabelludo siempre tendrá más calor que medios a puntas. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que el calor acelera la reacción del tinte. Así que de esta forma estas partes más cálidas o no nos darán el orden de aplicación del tinte. Veamos una de las formas más comunes de aplicar tintes en cabellos vírgenes. Primero hacemos la protección de la piel y desarredamos el cabello seco y sin lavar. Como decíamos anteriormente, hacemos las cuatro particiones. A continuación ponemos el tinte de medios a puntas y dejamos de 15 a 20 minutos. Luego que ha pasado este tiempo, pasamos a la aplicación del tinte en la raíz por la razón que ya habíamos comentado. Luego de esto dejamos en exposición 10 a 15 minutos. A continuación pasamos a emulsionar y lavamos el cabello en el lavacabezas. Es importante tener en cuenta que si vamos a trabajar un cabello con canas, debemos comenzar a teñir por las particiones de delante. Si el cabello que estamos trabajando no tiene canas, podemos empezar por las particiones de atrás. También tenemos el caso en que podemos teñir todo un cabello para un cambio de color. En este caso el procedimiento es el mismo a seguir con la técnica que acabamos de explicar de cabello virgen. Es decir, debemos realizar sobre medios a puntas a partir de un centímetro de la raíz y pasado 15 a 20 minutos podemos terminar de tinturar todas las raíces dejando 10 a 15 minutos. De la misma forma empezamos por delante si hay canas y por detrás si no las hay. Y terminamos con algunos consejos en la higiene y acondicionamiento final según el tipo de coloración que estemos haciendo. Un primer aspecto importante es que antes de lavar el cabello debemos comprobar que el color ha quedado igual en todas las zonas del cabello, en las raíces y en las puntas. Para esto podemos sujetar las puntas de un mechón y las colocamos encima de una zona de raíz. Tomamos el peine y retiramos los restos del producto de esta parte y observamos el color comprobando que no tenemos diferencias de tonos. Tener en cuenta que lo ideal para hacer la higiene capilar después del tinte es usar un shampoo con pH ácido para neutralizar la alcalinidad de los tintes. Y también es aconsejable un tratamiento o acondicionador que facilite el cierre de las cutículas del cabello y que nos aporte suavidad, brillo y facilidad para el peinado. Recordemos siempre la importancia de llenar nuestra ficha de coloración capilar sobre cada procedimiento que vamos a realizar y en general sobre nuestros clientes para tener claro todo el proceso que se ha llevado en un cabello. En la caja de descripción podrás encontrar un link con nuestra sección de fichas técnicas donde podrás descargar una completa guía de coloración y tinte. Los invitamos al siguiente capítulo de coloración y tinte donde hablaremos de técnicas complementarias previas a la coloración del cabello. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.